Porque realmente es un show el que están haciendo. A los amigos de la comunidad internacional hay que explicarles algo. El diputado Romeo Auerbeck hizo críticas a diputados de oposición por las posturas que generan en el tema del régimen de excepción. Observe este video hasta el final. Bueno, ya en 14 meses que vamos de legislatura, a veces cuando escucho, ahí lo digo con cariño, cuando escucho la chiquitinada en sus argumentos, uno se pregunta qué están haciendo, cuál será la estrategia. Bueno, primero que me encantó porque encontré esto aquí, yo creo que va bien cuando ellos hablan. Felicito que viene a tu voz.